Hola amigos, amigas, bienvenidos a un video más de Proyecto JD. Espero que se encuentren excelente el día de hoy, ¿verdad? Bueno, el día de hoy les vengo a hablar acerca de lo que es Valores del Reino de Dios, parte 8, ¿verdad? Que grande se ha extendido esta sección y es porque son muchos y el día de hoy espero que no solo les sea de bendición, sino que también nos edifique, ¿verdad? Este video a todos y a todas. Y sin más preámbulos ni nada, comenzamos. Mateo 6, 19 al 21 nos habla del no hacer riquezas en la tierra, aquí en nuestra vida, ¿verdad? Y en especial en el versículo 19 se nos habla de que las riquezas que nosotros hagamos aquí en la tierra serán pasajeras. Y Darío, ¿cómo que pasajeras? Bueno, en el versículo 19 se nos habla de que el hacer lo que son riquezas aquí en la tierra, ¿verdad? No estaría bien porque todo es pasajero. Jesús nos enseñaba por lo que es por medio, ¿verdad? De sus parábolas y de todas estas cuestiones y sus enseñanzas, ¿verdad? De que si nosotros nos preocupamos por estar haciendo riquezas aquí o estarnos preocupando por hacer tesoros aquí en la tierra, pues no estaría bien porque aquí en la tierra una vez que nosotros vayamos a, por así decirlo, fallecer, pues todo se queda. Es obvio, todo se queda. Y aunque puede quedar para heredar de nuestros hijos e hijas y parientes, ¿verdad? Sin embargo, a nosotros no nos quedará nada, mientras sea algo material. Pero, sin embargo, esto lo que sucede y lo que hace es que provoca que nosotros pensemos en hacer tesoros en los cielos. ¿Cómo? Cuando nosotros seguimos a Cristo Jesús, estamos creando un tesoro más cuando ganamos a una persona, sea para, pues, Cristo Jesús o hacemos un aporte, tanto en la vida de otra persona como en nuestras propias vidas, sea marcando la diferencia a nuestro alrededor o sirviéndole a Dios. Estamos creando tesoros que después traerán nuevas y excelentes y mejores recompensas para nosotros mismos cuando nosotros estemos delante de Dios, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de delante de Dios, es que toda persona, buena, mala, está delante de Dios cada vez que muere. Pero es otro tema y más delicado. El punto al cual quiero llegar en este video y en este momento, ¿verdad?, de este video, es que nosotros tenemos que enfocarnos siempre en hacer tesoros en los cielos. Tratar de siempre servirle a Dios de la mejor forma y siempre entender que si nosotros nos afanamos, nos preocupamos del todo por estar haciendo tesoros aquí en la tierra, sepamos que el día que nosotros partamos, que nos vayamos, no quedará nada a nuestro favor. No va a haber ninguna recompensa porque ya no estaremos con vida para poder aprovecharlas. Ahora, tengamos algo claro. En el versículo 20 se nos habla de lo que es que los tesoros en los cielos, ¿verdad?, son aquellos que son creados conforme a la voluntad de Dios, que siempre serán guardados por Él mismo y que nuestra recompensa Él mismo la dará. Sabemos que cuando Dios nos recompensa con algo es una recompensa segura, certera, y es una recompensa con la cual nosotros podemos contar siempre, para siempre, ¿cierto? Pero, ojo con el siguiente versículo. El versículo número 21, ¿verdad?, nos relata, ¿verdad?, que lo que es nuestro corazón estará donde esté dicho tesoro. Si nuestro tesoro o nosotros nos enfocamos en vivir mejor aquí en la tierra y nos afanamos y nos preocupamos tanto por todo y no en las cosas de Dios, pues ahí va a estar nuestro corazón, aquí, en el mundo. ¿Qué quiere decir con nuestro corazón? ¿En dónde nosotros vamos a enfocar nuestras vidas? ¿En qué? ¿Cómo? ¿Verdad? Es importante tener eso en cuenta. Donde nosotros tengamos nuestro corazón, ¿verdad?, es donde Dios verá si nos ayuda o nos ayuda. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? Mientras esté en manos de Dios, obviamente, nada malo le sucederá y grandes recompensas verán para ti. Pero una pregunta, amigo y amiga, que usted me ve. ¿Tú qué me ves? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde tratas de guardar tus tesoros? ¿En este mundo donde tú eres pasajero o en las manos de Dios, donde todo siempre será eterno y donde ni el orín ni la polilla podrán corromperlo? Que, por cierto, orín y polilla es una clase de suciedad. Orín es algo provocado, por así decirlo, como por rumbre. Y la polilla, pues todos sabemos, es una mariposa, ¿verdad?, que pone sus huevillos ahí, ¿verdad? Y esto lo que provoca es que, en el caso de la madera, tiende a poco a poco irse la comiendo e ir haciendo que esta madera, ¿verdad?, se vaya desapareciendo, se haga polvo. Y no es lo que Dios quiere con nosotros, que nuestros tesoros, que toda nuestra vida se haga polvo así, en un solo santiamén. Dios quiere que nuestros corazones sean algo eterno y que nosotros pensemos en que donde pongamos nuestros corazones sea en algo eterno, nuestros tesoros estén en algo eterno, que no llegue la suciedad y que no llegue el polvo a terminar de hacer más polvo lo que podríamos creer polvo. ¿Me explico? Nuestros tesoros no deben llegar a ser una suciedad. Tampoco tienen que ser polilla y tampoco deben convertirse en polvo. Se trata de que nosotros pongamos en manos de Dios siempre, siempre, pero siempre, nuestros tesoros y nuestros corazones, donde siempre estarán limpios, donde siempre estarán con bien y donde ni siquiera habrá algo ahí que pueda hacer polvo lo que Dios tiene para con nosotros o lo que hasta nuestros sueños podrían tener. Amigos, esto es todo por este video y por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden seguirme en mis redes sociales, Instagram, Facebook como Darío Guzmán J.D. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y me despido. Esto es Proyecto J.D. No olviden suscribirse, activen la campana también de notificaciones y nos estamos viendo hasta el próximo video. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!